Desbalancea por una ley física que... ¿Cómo era? Te dije que se juntaba la familia porque querían hablar de algo importante. ¿Y el asado? Lo cuento esta mañana. Lindo gesto, raro viniendo de... Muy cordial está. ¿Seguro? No le contaste nada más. ¿Y ese coso? Hay algo que está preparando el córner. Y él dijo que era fundamental para no... ¿Para cuándo el asado? ¡Ya nos quedamos picadas! ¡Y el coso! ¿Y si refaccionamos y ponemos un parripollo? Una pincita de depilar. Esas que son para la... Para la cubre. Se me metió una especie acá. ¿Falta mucho para el asado? ¿Qué es eso? Es que tendrías que estar haciendo más. No, yo estaba hablando del coso. Le faltaba un taquito. ¿Cómo les dejaba de decir volvete? ¡Come! ¡Cuándo! ¡Cornado! ¡Pedrao! ¡Tiro un trato de pedo, mi niño! ¿Y saben lo que pasa? ¡No, pero también! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!